¿Qué es lo que se está haciendo? Las vidas uterinas, el otro día me enseñaban una linda paradoja para creer cómo explicaban los chicos, cómo explicar un chico la existencia de Dios. Y parece que había un poeta húngaro, yo creo que lo puse en Facebook porque me gustó, me lo mandó el tercero, que es como el parto. Entonces dentro de la panza de la mamá, hago una catequesis básica, discúlpeme, pero en esta casa quizás se pueda hacer. Que eran dos gemelos que estaban dentro de la panza de la mamá, y uno venía con la visión, digamos así, agnóstica, y otro venía con la esperanza, o sea cristiana o la esperanza del más allá. Y entonces para uno, para hacerlo breve, porque el cuento viene para una reflexión o para un enganche, uno decía, bueno, pero después de la vida, y ahora estamos acá todos oscuros, pero afuera debe haber una luz. Y como tienen ya la boca, se están por nacer, dicen, y tengo boca, y por ahí tengo otro sentido, si podré comer algo más. Y el otro dice, de ninguna manera, ¿quién te contó que va a haber luz? ¿Y qué es este? ¿Y qué es este? Estamos alimentados por un tubo. Y cuando el parto, el parto es la muerte, porque cuando salga no hay nada. No, no, pero una mamá, ¿quién te contó que tiene una mamá? Nada más Dios, ¿no? Entonces, la visión es una visión muy interesante para demostrar que la vida uterina de las instituciones, por mejor gente que tenga, tiene que parir. Y después está la providencia, no está la Dios, está la providencia. Si ustedes difunden, difunden la verdad, porque es la primer misión y el primer deber del historiador y del periodista. Ese es Pío XII, no es Francisco, es Pío XII. La dignidad de la historia es un compromiso con la verdad. Y yo creo que los medios de comunicación, más allá de hacer dinero, tienen que tener el mismo objetivo. En la difusión, en la difusión, pero es un artículo de divulgación esta que... No me interesa ya hablar de ningún pecador, ¿eh? Los pecados están cometidos, que se la lleven. No voy a mencionar a estos señores. Son muchos. Publican mucho. Tienen respaldos editoriales que utilizan lo crematístico, como usted me enseñó de otros temas recién cuando teníamos en off. Están tras el dinero. Son personajes que cada 15 días editan un libro. No sé cómo lo hacen. ¿No? Lo menos que debo suponer que lo hacen con poca seriedad. Pero dejemos. Entonces, las instituciones culturales, que no tienen medios, que no tenemos sponsors, que no... Si viven uterinamente, somos buenos cenáculos. Nos alimentamos de la verdad. Somos buena gente. Sabemos qué es... Pero necesitamos salir. Entonces, para hablar del instituto, en función del arquetipo que tenemos, que es Liniers, y no hacer panegiristas, vuelvo a repetirle que había dejado cortado esa idea para volver a Santiago de Liniers. Entonces, nosotros hasta aceptamos que por razones de salvaguardar la revolución de mayo, ¿no es cierto? Alguna gente justifique, algunos historiadores de nota, y a los que les debo respeto, ¿no? Les debo respeto a algunos tan fallecidos, dijeran que, bueno, que justificaban la medida de la primera junta decretando el ajusticiamiento de los contrarrevolucionarios. Y así murieron varios, ¿no? Porque ya Corbier hablaba del terrorismo en la Revolución de Mayo. Del terrorismo en la Revolución de Mayo. No lo comparte Víctor Masó. Masó dice que no, no hubo tanto jacobinismo, también mataban del otro lado. Bueno, pero en una guerra civil. Si el propio Estado, que acá está representado por los insurgentes, por la revolución concretada, decretan una muerte marcial sin juicio, a eso hoy lo llamarían terrorismo de Estado. Yo no lo llamo porque históricamente el terrorismo de Estado es un anacronismo para esta época. Nadie pensaba que el Estado era terrorista cuando tomaba las riendas del poder y ajusticiaba. El terrorista era el otro, el insurgente. Bien. Quiero aclarar esto porque manejar criterios históricos, no se puede medir la historia con el pensamiento actual. Hay algunas cosas que en algún momento podemos ir a lo que es la metodología. Porque yo soy revisionista histórico, todo el mundo lo conoce. Pero ¿cómo la historia se repite cambiando los personajes? No tiene ni... ¿Eh? No digo que... Pareciera que estamos hablando de pocos años, no de tantos años atrás. Pareciera es la palabra. O sea, las analogías. La historia no se repite. No corre el agua por el mismo... La misma agua por el viejo puente. No. Pero hay analogías. Y las analogías tientan. Y tientan a los malos historiadores. Porque una cosa es hacer una analogía. Uy, che, ¿no te parece que esto... No pasó esto así. Si pasó, pero pasó distinto. Claro. En otro medio, con otra gente. Bueno, a lo que voy. El Instituto Nuestro, para salir al parto y tener la providencia que hay, ¿no? Para parir. Tuvo 10 años ya. Ha trabajado en Francia, en España. Ha habido memoir de Jacques Liniers pagando, inclusive, algunos estudios de investigación o publicando en edición bilingüe. Porque también Liniers es un desconocido en Francia. No le creen que Santiago Liniers es Napoleón. Más, hay algunos, veníamos comentando con Margalita, que ha salido que cuando le hicieron el primer monumento, un monumento chiquitito, que nosotros fuimos a ver a Ñor, justamente en el centenario del monumento, que fuimos una delegación importante acá de Lomas, de Lomas, de Argentina, había concejales franceses que se oponían en 1910 a levantar ese busto. Bueno, en todos lados ahí. Pero bien, ¿por qué? Porque consideraban que, bueno, que era un hombre que se había, había estado en la Armada Española, era un hombre que después los revolucionarios argentinos lo ejecutan por estar al servicio de Fernando VII. El francés también tenía su ladito raro, ¿no? Fernando VII había sido suplantado por José, el hermano de Napoleón. Francia había invadido toda. Entonces, cuando Liniers escribe una carta a Napoleón, ya todo el mundo creía que este francés se daba vuelta otra vez, o se daba vuelta, se daba vuelta para el país donde había nacido. Él murió por el país al que quiso servir. Claro. Todavía, ojo, ¿eh? Murió, murió por... Bueno. Entonces, esta institución tiene 10 años, tiene ahora su personalidad jurídica, y ¿qué hemos decidido? Que somos gente honorable, de bien, pero historiadores, digamos, con un reducido marco de conocimiento público. De marketing. Claro. No, no, no. Tenemos... No son historiadores marquetineros. Investigaciones regionales. Entonces, yo no le voy a hablar de la comisión directiva, yo soy vocal en esa comisión. La preside Juan Agustín de Estrada, el ingeniero Santiago Servino, casado con una descendiente también de Estrada, con Carrota Estrada. Este profesor Falco, la licenciada Análida Pareja, una colega mía en El Salvador mucho tiempo, que es hoy en día la Presidente de todas... de la Confederación de las Juntas Barriales de todo Buenos Aires, ya había sido Presidente de la Junta de Liniers, ahora preside. O sea, que no son desconocidos. Y hay otras personas más que no voy a mencionar para no ser muy largo. Pero, hemos decidido en estos 10 años tener un Consejo Académico de Miembros de Honor. Y entonces hemos convocado y nos han satisfecho nuestras expectativas y han aceptado nombres importantes ya de la historiografía argentina. Miembros de la Academia Nacional de la Historia, miembros de la Academia Argentina de la Historia, Frailes Dominicos, tiene mucho que ver el convento de Santo Domingo con Liniers. Ahí hizo la promesa Liniers, se la hizo a la Virgen del Rosario. Y están las banderas de los ingleses, que hemos tomado y que no lo hemos devuelto, ni se las vamos a devolver, ¿no? del Regimiento 71. Bueno, entre ellos está el doctor Don Marcos Estrada, descendiente. Bueno, Marcos Estrada en una conferencia dio a entender que, bueno, había que fusilarlo a Liniers. Nosotros no lo aceptamos, pero aceptamos esa otra posición. Hasta ahí sí, pero después empezar a comentar cosas sin fundamento histórico. Eso es la doctora Fernández Latour, una mujer excepcional. Fray Alberto Zaguer von Ruch. Bernardo Rociera Almazán. El doctor Miguel Ángel de Marco, dos veces presidente de la Academia Nacional de la Historia. El doctor Roberto Porcel, fue presidente hasta hace dos meses de la Academia Argentina de la Historia. La profesora Emilia Menotti, la que fue hasta secretaria de Arturo Frondizi, una mujer excepcional, que es ahora la presidente de la Academia Argentina de la Historia y está todavía a cargo del Instituto Nacional Bromiano. El padre Ernesto Salvia, que es el presidente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. El doctor Abelardo Levalli, un personaje excepcional de la Historia del Derecho. El doctor Carlos Frontera, presidente de la Fundación Nuestra Historia. En fin, es gente que nosotros dijimos, bueno, frente a esta tanda de personajes que escriben cualquier cosa, queremos los dictámenes jurídicos, o dictámenes históricos, jurídicos, históricos de ustedes, para que las figuras no sean emponzoñadas, dañadas, porque, ¿sabe qué pasa, Marcelo? La historia argentina es débil, es corta, la historia de la independencia es corta. Hay gente que ve nada más que las sombras de la historia, las debilidades de nuestros hombres. Todos son traidores, todos son espías. ¿Quién puede exaltar el ser nacional si el componente nuestro, que es débil, es posible? Hay mucha gente que se entregó al extranjero, hay mucha gente que se sigue entregando al extranjero, que sigue sirviendo intereses antinacionales. Pero, y la otra mayoría en silencio, la que por ahí está en silencio y está engañada. ¿Por quiénes están engañadas? Por los intereses, sí. ¿Por los medios de comunicación? También, perdóname que lo tenga que decir. ¿Por la escuela que no enseña como debe? También. ¿Por qué? Por currículas que se arman no sé dónde, en nombre de... Bueno, ya me exalto, ya me exalto, discúlpeme, estoy... ¿En nombre de qué cosas, no? Entonces, nosotros es un simple instituto que queremos que, bueno, que haga ser revisionismo histórico con los métodos, ¿no? Con lo que decía Ramallo, que no... Hay cuatro cositas muy sencillas, no sé por dónde las he... Me las he olvidado de señalar. Yo soy discípulo en la amistad y en los últimos años de nada menos que de Julio de la Susta. Julio de la Susta fue un revisionista histórico. Pero un revisionista histórico que escribió la vida de Juan Manuel de Rosa, según su correspondencia, ocho tomos que son impagables. ¿Y sabe sobre qué escribió? A un señor que era otro historiador, no comento el pecado, que había alargado una serie de infundios contra Juan Manuel de Rosas. Le escribió un libro que se llamó Las dificultades de la historia científica. Don Julio de la Susta, al que rindo homenaje hoy. Pero, para cerrarle, no recuerdo ahora... Tenía un tema de Ramallo que no sé por qué no lo encuentro, porque es otro hombre que ha fallecido, al que yo le rendí muchísimo respeto, ¿no? Guardar obligaciones del historiador, así sea un artículo histórico de divulgación. Porque si no, no se tiene que llamar historiador. Félix Luna tenía esa humildad, mire. Y nosotros que no... Como era un yo-samilier también a veces le teníamos... Ya decía, yo no soy historiador. Finalmente lo reconocieron como un gran historiador y lo nombraron en la Academia Nacional de la Historia. Pero él era poeta, había sido político, había hecho unas canciones bárbaras, ¿no? Alfonso y ahí el mar. Bueno. Guardar un absoluto respeto por la verdad. Ramallo había hecho un decálogo, yo le lio tres nada más. Conocer, luego comprender, por fin interpretar. Hay tipos que se ponen a interpretar... Antes de conocer. Claro. No interpretar, lo que decíamos en el otro bloque, no interpretar el pasado con la mentalidad del presente. Muchachos, por favor. Hemos avanzado, la historia no retrocede, pero con el avance de hoy no podemos juzgar al hombre de ayer. No analizar los hechos aislados fuera de contexto. No me tomese en una noche de placer a un hombre y me lo juzgés para toda la vida. Así sea un placer indebido. Sí, sí, sí. No confundir la anécdota con la historia. Solo la reconquista y la defensa de Buenos Aires. Así Alzagallo ha sido esclavista, como fue, y fusilado como no debió ser fusilado, o por una traición de un lacayo. Aunque fuera un confabulador y estaba contra la revolución. Yo acá no juzgo una patria que estaban haciendo. Bueno, pero también fue fusilado. Bueno, Alzagallo fue el nombre de la defensa, y Linié es el de la reconquista. Ahora, entonces, no quedarse solamente con la anécdota. Y finalmente, que este es el otro tema, y que no me punse porque entonces tardemos todo. No utilizar la historia como instrumento. Porque, ¿sabe una cosa? Liniers, pese a todas sus faltas, era un hombre de la catolicidad. Y era un hombre de lealtades que hoy no se practican, ¿sabe? Y cuando los desleales escriben historia, y cuando los desleales cambian de bando como quieren, y hoy son esto y mañana son otro con tal de quedarse, no pueden interpretar al conde de la lealtad. Ni pueden interpretar su militancia católica, digamos, de fe. Porque hoy la fe y la lealtad no son lo paradigmático. Lo paradigmático es el tener, lo paradigmático son otras cosas, son otros valores. Más, se habla de un tiempo de disvalores. Así que ahí me quedo. Ya le conté quiénes son los que nos respaldan, en qué estamos, y quién es el personaje al que todavía admiramos. Porque es uno de los sostenes de la heredad argentina. No nacimos en una patria por decreto. Mayo no es nuestro nacimiento. Mayo es nuestra alborada emancipadora. Digo porque hay algunos que dicen que todavía el Estado de Argentina no está fundado. Y hay otros que están del otro lado. Y julio, hablando de los bicentenarios, es nuestra independencia política media, sostenida y alimentada y fracturada por los ingleses. Sí, pero en nuestra historia. Claro. Si no, ¿qué sabe? Somos como son estos muchachos. Expósitos. Ellos son expósitos de Clio. Y nosotros seríamos expósitos de una nación todavía no fundada. Claro. Y yo me cargo argentino hasta el tuétano. Está clarito. Bueno, Margarita, no sé si querés agregar algo. Sí. Sí, primero que se olvidó mencionar a alguien más del Instituto Liniers, que es de la licenciada Blanca María Riccardi, que está dedicada mucho a la educación, que un día me gustaría que viniera a charlar sobre la educación en Lomas y cosas muy lindas que suele contar. Que atienda el marido. No, pero le digo otra cosa. Cuando vuelva ahora. No, este, atienda. No comenté la gente de Lomas de Zamora que hemos incorporado. Porque, bueno, mucha gente tiene que ver con la casa que está acá pegada, con el profesorado Sáenz. Hay mucha gente, mucha gente. Hay miembros de número. Ya son miembros de número académicos, porque son gente joven, gente de su edad, de Marcelo, que necesitamos también esta otra cosa, la aposta generacional. Claro. ¿No? A mí no me llama nadie, salvo ustedes. Bueno, lo sentimos dichosos. Y una cosa para terminar hablando de lo que él decía con respecto a la historia, hay que fundamentarlo. Me pasó una vez, y esto se lo fui transmitiendo a todos los chicos que venían al museo a buscar, investigar, a mis propios hijos. Un día mi hija vino con un texto que le había dado al profesor de historia sobre una carta que le manda Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga. Por lo cual decía por qué no llamaba a... La carta de Figueroa. Exactamente. Para declarar una constitución. Cuando veo el texto estaba todo cortado con puntos suspensivos, entonces lo que se leía allí es que Rosas de ninguna manera quería que se dictara una constitución. Entonces me enojé, le dije, no, vos no podés basarte en esto, esto es un libro que está mal encarado porque era todo cortado. Me fui a la iconografía, tomé la carta y la leí. Ahora le digo, ¿qué entendés? Dice, no tiene nada que ver, es distinto. Digo, bueno, vas con esto y plantea el trabajo que te pidió el profesor, pero en base a la carta que es el documento. Si no, no podés hacer. Al profesor, que también era museólogo, le gustó tanto que dijo, vamos a armar un trabajo especial. Dice, a favor de Rosas y en contra de Rosas. Esto es genial. Y se pusieron a investigar. Era la única manera. Digo, vos te basás en documentos, no en otra cosa. Así que los chicos, para estudiar documentos o nada. Así es. Bueno. Sí, profesor, lo escuchamos. No, 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 nada más, nada más. No, no, dice ya los documentos y la interpretación. Sí. Porque los documentos a veces, en esta carta no hay nada que discutir. Porque es una carta completa en donde les pone a un amigo, donde además se llegó a decir que Rosas había mandado a Quiroga. Esa carta les llega a Quiroga cuando sube al norte, cuando va al norte, y cuando baja, los Reina Fe, porque también los caudillos tenían sus problemas entre sí, lo mandan matar. Pero también del documento hay que someterlo, ¿no? El documento puede ser auténtico y después hay que someterlo a su veracidad. Exacto. Dice un concepto sobre el periodista, que es una persona que está en estado de pregunta y de duda permanente. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Y yo, yo no lo voy a hacer ahora, porque voy a ser largo, todo el mundo, todos mis alumnos lo conocen, para la biografía no autorizada, que les dejo que la haga Margarita, porque uno ya está preparándose para el salto, yo siempre doy mi documento de identidad, mi querido Marcelo. Sí. Es un viejo cuento que yo hago para diferenciar el documento. O sea, no estoy contra el documento, pero a veces comite con todo eso, bueno, hoy me ponen preso, no tengo el documento acá. Bueno, no importa, vamos a sacar el registro que da la municipalidad. Saca usted el registro y yo le doy el registro a los chicos y digo, bueno, ¿qué es este documento? ¿Qué dice acá? Me confieso, ante el público. Acá dice, ¿cómo se llama usted? Carlos Pesado Palmieri. Bueno, nacido, capital federal. Día, así me traen mal, primero de enero de 1942. Mirá. Bueno, ¿qué dice? Esto es el DNI suyo. Sí, cierto. Falso. ¿Cómo falso? ¿Cómo falso? Sí, mire. Yo soy pesado Palmieri. Me lo puse después del segundo apellido. Por mi madre y porque España y porque además suavizo el pesado. Me llamó Carlos, sí, me llamó Carlos. Eso está bien. Nacido en capital federal. Falso. Nací en Avellaneda. Bueno. Día, primero de enero de... Esto me enteré mucho más tarde porque hice historia. Con mi madre, lo tuve que entrar. Primero de enero de 1942. Falso. ¿Cuándo nació usted? Yo nací el 29 de diciembre de 1941. ¿Y cómo está? Y bueno. Mi padre no era muy militarista. Y dijo, este chico, si yo lo anoto en Avellaneda en la casa de mi suegro, que nació de pronto, muy mal, de nalgas. A mi madre le hice sufrir mucho porque había partera al lado del florito. Bueno. Dice, este... 21 de diciembre, dice, claro, le toca ir a hacer el servicio militar en Comunco. 29 de diciembre. Va a tener... Va a ser el más chico del servicio militar. Lo anoto al año. No, no. Yo no había nacido en el campo. Hay gente en el campo que te lo anota 15 días después. Sí, sí. Así que me anotó. En la capital federal. Y el primero de enero. Cosa que es horrible porque no viene ningún amigo. Están todos ya todos... Claro. Con el hígado destrozado. Claro. Se puede imaginar. Para hacerlo amable. Hasta el documento es falso. El documento es falso. Y terminó así. Yo me... Cuando... Mi madre siempre me contaba todo su sufrimiento. Por lo que había sufrido mucho conmigo. Y cuando nací mamá... Y naciste un lunes a las 9 y 35 con partera. Entonces yo un día haciendo historia. Yo digo... Me gustaba mucho. Estaba estudiando mucho la Segunda Guerra Mundial. Me pongo a la Segunda Guerra Mundial. Digo, perdón. El primero de enero. Es jueves. Mamá. No nací el lunes. Nací el jueves. Pero no, hijo. ¿Sabes cuándo yo me enteré? Había muerto mi padre. Me enteré como a los 50 años presionando a mi madre. Mamá, estás con un error. Me dice, bueno, naciste... Es lo mismo. Naciste el lunes y era el 29 de diciembre. Con lo cual, ahora no tengo 75, sino tengo 150 años porque celebro dos veces mi cumpleaños. Muy bien. Genial. Terminé de dar la clase. Profesor, la verdad, tal como usted lo definió bien, fue una clase. Esa historia muy amena y con mucho lujo y detalle que naturalmente ya le decimos que queremos que se repita. Así que usted elige el tema cuando quiere, con Margarita, y por supuesto, como siempre, la invitación hacia todos los integrantes del Instituto Histórico Municipal de aquí de Lomas. Vamos a traer otra gente del Instituto, porque no arriesgue usted el espacio. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, ha sido muy gentil, profesor. Muchas gracias.